Yo creo que en la vida directiva, cada una de tus decisiones y el trabajo que realizamos como directivos considera muchísimos aspectos. O sea, en cada decisión tú tienes que tener en cuenta temas como, bueno, hacia los accionistas, esto cómo aplica o cómo opera, cuál es la estrategia que tienes que utilizar para lograr algo, pero tienes que tener en cuenta también aspectos de muchos tipos. O sea, tienes que tener en cuenta la parte financiera, tienes que tener en cuenta tu gente, tienes que tener en cuenta el cliente, tienes que tener en cuenta la competencia. Entonces, cuando hablamos de ese entrenamiento para ser capaz de ver el bosque, realmente lo que estamos hablando es que tu cabeza siempre tiene que estar considerando diferentes aspectos, porque si en tus decisiones tú no tienes en cuenta los diferentes aspectos, seguramente vas a fallar, porque siempre hay riesgos, pero definitivamente en la medida que tú analices cada uno de los aspectos de una forma general y apoyándote también en el conocimiento de tu gente, que seguramente es más experta en cada uno de los puntos específicos, ya sea la parte financiera o ya sea la parte personal o cualquiera de los aspectos que tengas que tener en cuenta, o mercadeo, o sea, vas a tener una decisión seguramente mejor dirigida. Como hablábamos, las decisiones no son normalmente las mejores decisiones, no, son buenas decisiones, decisiones analizadas que te permiten dirigirte hacia un camino específico y llegar al norte que estás trazando. Gracias.